Buenas noches hermanos, los que están aquí, aleluya, damosle un aplauso al Señor, gracias al Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos Padre. Buenas noches a los que nos están viendo, que el Señor los bendiga, vamos a orar, gracias Jesús a que orar, para que el Señor nos dé la porción de su palabra a cada uno de nosotros y nos abra el entendimiento, aleluya. Vamos a orar, a ponernos en las manos del Señor, bienvenidos a todos, aleluya. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos Señor, una vez más Señor, por este privilegio no merecido de poder compartir tu palabra Padre. Te damos las gracias Jesús, por la palabra que tú nos vas a dar Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra Señor, haga cabida a nuestros corazones, a nuestras mentes Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones, para poder recibir la semilla de tu palabra, y que en raíces abajo y frutos hacia arriba Señor. Y Señor, quebranta todo podre a las tinieblas, todo estorbo que el enemigo quiera poner, para el libre fluir tu palabra Señor. Señor, en el nombre de Jesús, abre Señor nuestros ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender tu palabra Señor. Y quebranta todo podre a las tinieblas, todo estorbo que el enemigo quiera poner Señor, para el libre fluir tu palabra. Señor, te necesitamos Jesús, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra nos enseñe, nos reagúe, nos instruya, nos corrija Señor. Señor, te amo a las gracias Jesús, a ti sea toda la gloria, a toda la honra, a todo el honor, a todo el poder. Toma tu control Señor, aleluya, gracias Jesús, en ti confiamos, en ti dependemos, aleluya. Que Señor, gracias Jesús, te alabamos Jesús, amén. Así que el Señor los bendiga, amén, démosle un aplauso al Señor, se lo merece, aleluya. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Se pueden tomar asiento, gracias Señor. Si el pastor Carlos, el miércoles pasado, empezó a compartir cómo Israel desechó el llamado de Dios. Israel estaba llamado, o está llamado todavía, a ser la esposa de Dios. Y cómo Israel se falló, se desvió. Como dice el Señor, se fue tras dioses ajenos. Y se olvidaron de Dios, y Dios tuvo que tratar duramente con ellos. Pero Israel va a ser restaurado definitivamente. Y Dios, en lo que desechó a Israel, para ser su esposa. Como el pastor, le doy unas citas el miércoles pasado, vamos a ver esas citas en un momento. Realmente Dios se fue a un pueblo que no era pueblo. Y ahí entramos ustedes y yo, los que éramos gentiles, o somos gentiles. Pero se acuerdan que Jesús dice, ya no hay gentil, no hay griego, no hay esclavo libre, no hay hombre, mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Entonces entramos en ese pacto. El Señor nos abrió este paréntesis para que ustedes y yo entrársemos en el pacto de Dios. Amén. Y en el Antiguo Testamento, creo que hay tiempo de verlo, hay unas mujeres gentiles, Ruth es un ejemplo clásico, que ella recibió la ley del Señor, aceptó al pueblo de Dios y ella fue la bisabuela de Rey David, Ruth. Era una moabita, era gentil, no era judía. Amén. Pues vamos a ir viendo poco a poco, pues repasando unas citas, algunos son familiares para muchos de ustedes, pero vamos a repasar las bases en honor a los hermanos nuevos o que tienen poco tiempo de estar con nosotros. Amén. Vámonos a Apocalipsis 19, del 7 al 8. Esa cita la leó el pastor, la hemos leído varias veces, hablando de la cena de las bodas del Cordero. Amén. Dice la palabra en Apocalipsis 19, del 7 al 8. Dice la palabra. Ahora, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, no vamos a ir ahorita ahí, pero dice la palabra que el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, hay que trabajar para obtener esas vestiduras del lino fino. Amén. Y el pastor ya ha explicado que las cenas de las bodas del Cordero van a ser justo antes de la segunda ganía del Señor Jesucristo, casi al final de la gran tribulación. En lo que este mundo está sufriendo en la tribulación aquí, van a ser allá las cenas de las bodas del Cordero. Y al poco tiempo van a ir el Señor Jesús con su ejército, vestidos de lino fino, a la esposa, a batallar y a limpiar este mundo. Eso no ha pasado todavía. Amén. Y a veces nos hemos hecho la pregunta, pues, ¿será que todos los cristianos van a ser la esposa del Señor Jesucristo? Amén. Pues vamos a ir a unas citas. Como dice el pastor Carlos, la Biblia se expresa con la Biblia, se explica con la Biblia. Ese es un repaso, pero es necesario hacerlo. Amén. Vámonos a 1 Corintios 15 del 41 al 42. Vamos a hacer un diagrama. Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 15 del 41 al 42. Aquí el apóstol Pablo está comparando la resurrección de los creyentes con cómo van a brillar en la eternidad. Dice 1 Corintios 15 del 41. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarán en poder. O sea, aquí menciona cuatro glorias. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues dice, una estrella es diferente en otra en gloria. Vamos a poner aquí una estrella. Esta es la otra estrella más grande. Dice, una estrella es diferente de otra en gloria. Pues dice, una es la gloria del sol, otra de la luna. En el caso que esa es la luna. Y este es el sol. A mí me dio a entender que de los cuerpos celestiales, el único de estos que da luz es el sol. Los demás reciben luz. La luna refleja la luz que recibe, que es reflejada el sol. Igual las estrellas reflejan la luz. Bueno, eso es descontando que hay varios soles allá afuera. Pero, quemonos en este ejemplo. La luna, perdón, el sol es el único cuerpo viviente mencionado acá que da luz, tiene luz para dar. Los otros solamente reciben la luz y la reflejan. Amén. Sí, los vestidos, no es estudio, pero los vestidos de lino fino de la esposa es la única que va a dar luz. Lino fino y resplandeciente. Amén. Pues, quemonos con esa comparación. El apóstol Pablo comparó la resurrección de los muertos con las diferentes glorias de los cuerpos celestiales. Hablando de muertos, aquí está hablando de eso, solamente cristianos. Amén. Gracias, Señor. Vámonos a Apocalipsis 21, del 1 al 2. Vamos a hacer una división acá. Dice la palabra en Apocalipsis 21, del 1 al 2, dice O sea, hay tres moradas eternas. Están los nuevos cielos, aquí está en Apocalipsis, están nuevos cielos. Nuevos cielos. Está la tierra nueva, nueva tierra. Y está la nueva ciudad, o nueva Jerusalén. Sí, nueva ciudad, pongámosle. Ok, ahí, voy a mejor borrar esto para que no, por estas líneas. Amén. Así que, quedémonos con las tres moradas eternas. Ok. Ahora, vámonos a Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice la palabra en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, esta era gente salva porque tenía el testimonio de Jesús, el de la palabra. Entonces, quedémonos aquí, estaban vestidos de ropas blancas. Amén. Vamos a ver. Este mole azul. Entonces, ropas blancas. Si nos vamos al griego, la palabra ropas blancas es stole. ¿Qué significa? Es como una toga. El stole es una toga. La palabra stole son ropas blancas. Amén. Hacemos esa aclaración porque en la Biblia, nuestra versión en español, a veces no se puede ver una diferencia que vamos a ver en un momento. Ok. Lo curioso de estas personas es que dice, se les dieron ropas blancas. No estaban vestidas, se les dio las ropas blancas y le dijo que descansasen un poco de tiempo. Ok. Ahora vámonos a Apocalipsis 7, del 9 al 17. Dice la palabra, después de esto, mire, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del crono y de la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, estas son las mismas ropas blancas del anterior grupo que vimos, o sea, también vestidos de ropas blancas. También son estas mismas. Ahora, si observan aquí, este grupo de Apocalipsis 6, 7, 9, ya estaban vestidos de ropas blancas. En cambio, el grupo de Apocalipsis 6, dice, se les dieron ropas blancas. No estaban vestidos, solo se les dieron. Este grupo ya estaba vestido de ropas blancas. Amén. Dice el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el crono y al cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del crono, y los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del crono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la santa del cordero. Por eso están delante del crono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, etc. Dice, Estos están vestidos de ropas blancas y están delante del crono de Dios y les sirven de día y noche. O sea, son los servidores del templo. Ok. Ahora hacemos otra observación. Nuestra versión en español, Reina Valera, el 60, en el verso 14, dice, Este grupo, dice, han salido de la gran tribulación. ¿Saben cómo dice la Biblia en inglés King James? Y creo que la versión en español, la 1909, dice, Estos han salido de gran tribulación. Ahí le quita la palabra alá. Amén. Nuestra versión, al final de la palabra alá, pero versiones más antiguas, dice, Estos han salido de gran tribulación. O sea, solo con esa alá, le cambia el significado completamente, si no entendemos. O sea, nuestra versión, Reina Valera, el 60, si tomamos literal eso, parecería ser que estas personas salieron, pasaron aquí a pasar la gran tribulación y salieron. Pero si nos vamos a las versiones más antiguas, cuando dicen, han salido de gran tribulación, no quiere decir que es la gran tribulación que va a pasar en mucho tiempo. Salieron de gran tribulación, o sea, pasaron tribulaciones en sus vidas. Y han salido de gran tribulación. No sé si me hago entender eso. Hacemos la aclaración para, pues, evitar cualquier confusión, o sea, acerca de que este grupo salió de la gran tribulación que va a pasar. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, con esa aclaración, si se dan cuenta, el comportamiento, la actitud de estos dos grupos. ¿Se acuerdan? El primer grupo que estaba allá, que leímos en Apocalipsis 6, que dicen, se estaban quejando, Señor, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre? Dice, se les dieron las vestiduras. En cambio, el grupo de este Apocalipsis 7, dice, estaban alabando al Señor, le estaban dando gracias. Miren qué distinta actitud. Amén. Ahora vamos a ir a otro grupo de personas. Vámonos a Apocalipsis 4.4. Amén. Amén. Dice la palabra Apocalipsis 4.4. Dice la palabra Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Vamos a ver Apocalipsis 5.8.10 y explicamos después quién es este grupo. Dice Apocalipsis 5.8.10, dice la palabra Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste engolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Este grupo es el mismo de Apocalipsis 4.4, de Apocalipsis 5.8 a 10. Primero dicen tenían ropas blancas. Otra vez si nos vamos a lo original, estas ropas blancas, la raíz es distinta a las ropas blancas que vimos antes. Estas ropas blancas en el griego es la palabra imatión. Si vamos a la definición, significan ropas blancas dobles, o sea, ropas dobles, si vamos a la definición. Stole, que era como una toga, son ropas blancas sencillas, en cambio esta imatión, son ropas blancas dobles. Como les digo, no se puede ver en nuestra versión en español la diferencia, pero en la Biblia King James se mira claramente. Lo que estaba en inglés, el primer grupo de ropas dice White Robes, R-O-B-E-S. Y aquí este grupo es White Raiment, o sea, ahí se mira la diferencia, pero si nos vamos a la concordancia a ver la palabra en griego, se mira la diferencia. Dice ropas dobles. O sea, en el Apocalipsis 4, 4 cuando dice, vi sentado en los tronos 24 ancianos. Y después en Apocalipsis 5, del 8 al 10, explican quiénes son esos ancianos. Dice, con tu sangre nos has reimido, Apocalipsis 5, del 9, para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, este grupo de ropas blancas eran servidores de templo. Este grupo son reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. O sea, los ángeles no pecaron, o sea, no pecaron el grupo de ángeles que siguió a Lucifer, pero los ángeles realmente, pues, Jesús no vino a reimir a los ángeles. Solamente vino a reimir a los hombres. Por eso cuando dice en Apocalipsis 5, del 10, dice, 9, perdón, dice, con tu sangre nos has reimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando mencionan a los 24 ancianos, esos números simbólicos son otros grupos de treyentes que fueron reimidos con la sangre y van a ser los reyes y sacerdotes. Están vestidos de ropas blancas dobles. Dice la tradición, en las costumbres bíblicas, en esos tiempos, que mientras más digna era una persona, más ropa se ponía, más vestiduras. La gente sencilla de campo tenía un solo tipo de ropa, pues, ropas sencillas, pero mientras los nobles tenían varias vestiduras, varias capas de ropa, pues, con ellos. O sea, mientras más capas de ropa tenían, era símbolo de más dignidad. Amén. Por eso los reyes y sacerdotes, estas simbateas ropas dobles, eran más dignas que las ropas blancas sencillas. Amén. Ahora, vámonos a Apocalipsis 19, del 7 al 8. Amén. Aquí está otro grupo de treyentes. Dice la palabra, Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Este grupo es la esposa. Amén. ¿Cuál es su vestidura? Lino fino. Amén. Entonces, hacemos la pregunta. Si todos los cristianos, toda la iglesia va a ser la esposa del Señor Jesucristo, ¿quiénes son entonces los grupos de ropas blancas dobles y quiénes son los grupos de las ropas blancas sencillas? ¿Quiénes son? Si todos los cristianos van a ser la esposa. Verá que no, hay algo que no parece lógico. Esto, todo ese grupo de personas que leímos son cristianos, porque dice, fueron reimidos. Eso nos da a entender que la esposa, no todos los cristianos van a ser la esposa de Jesús, son los que lleguen adelante. Aparte, está el grupo que van a ser servidores del templo, allá en la eternidad, y el otro grupo van a ser reyes y sacerdotes, y aparte es la esposa del Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser la habitación eterna de estos grupos? Amén. Vamos a borrar esto. Vamos a ver, ahí está, más fácil así. Ahí está. Más rápido. ¿Se acuerdan las tres moradas eternas que vimos para un cristiano? Los nuevos cielos, nueva tierra, nueva ciudad. Nuevos cielos, ¿quiénes van a habitar en los nuevos cielos? Los servidores del templo, ¿se acuerdan? Hablando del templo, es el templo ya celestial. Amén. Son los de ropas blancas, de ropas sencillas. La nueva tierra, van a habitar los reyes y sacerdotes. Son... Los sacerdotes son los... los ropas blancas dobles, ropas dobles. Y en la nueva ciudad, ¿quién va a habitar? La esposa del cordero. Del lino fino. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, todos los creyentes van a habitar en tres moradas eternas. Definitivamente, aparte, la gente no salva, la gente impía, pecadora. Se va a ir al agua de fuego en la eternidad. Pero aquí estamos hablando solamente de gente creyente. Amén. Entonces, ¿en qué lugar deseamos estar? Amén. El Señor nos da la oportunidad de ser la esposa del Señor Jesucristo. Pero de nuevo, la esposa no es... no todos llegan a ser la esposa. Solo aquellos que estén dispuestos a seguir al cordero donde quiera que vaya, como dice la palabra, a pagar el precio, a hacer las entregas que el Señor les da. Perdón, las entregas que el Señor pide. Amén. Gracias, Señor. En base a eso, ya, ya llegamos a Apocalipsis 7, 19 del 7 al 8. Vamos a borrar esto. Así que se los dejo, se los dejo si están copiando. Amén. Vamos a ver unas... ¿Se acuerdan? Israel fue llamada a ser la esposa del Señor, pero como falló y pecó, Dios se fue a los gentiles, pero Israel definitivamente, Dios va a tener que tratar duramente con Israel y por supuesto, pueden ser la esposa del Señor, pero va de una manera dura. Y por supuesto, en esta dispensación, gente judía, pues que acepta a Jesús, uno oye casos, definitivamente salva, puede llegar a la meta. Ahora, por nacer judío, no es salvo. En esta dispensación, gente salva, solo es, de nuevo, los que reciban a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias Jesús. Aleluya. Vámonos a Oseas 2 del 19 al 20. Vamos a el llamado que Dios le hizo a Israel. Esas citas las tocó el pastor Carlos el miércoles pasado. Solo vamos a resumir. Vámonos a Oseas 2 del 19 al 20. Amén. Aquí hablando, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre Israel. Amén. Sobre cómo se habían desviado y cómo el Señor los quiere restaurar de nuevo. Bien, ¿qué dice Oseas 2 del 19 al 20? Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y verso 20, dice, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ese es el, pues el tiempo futuro. Y la palabra, cuando mencionan en la Biblia, vemos en la Biblia la palabra desposar. No es que se hayan casado, pero un desposorio, cuando alguien se desposaba con una persona, era, se comprometían para el matrimonio. O sea, cuando yo me desposaba con alguien, me comprometían con alguien, ya me comprometía a casarme con esa persona. Por eso, José y María, ellos no estaban casados cuando María resultó, se quedó embarazada del Señor Jesús. Por eso, José no sabía y la quiso dejarse tratamente, pero ellos ya estaban desposados, eran novios, listos para casarse. Así era la costumbre en esos tiempos bíblicos. Alguien se desposaba, se comprometía, ya para el matrimonio. Amén. Gracias Señor. Miren, Oseas, vámonos a Oseas 2, del 1 al 5, pero en Oseas 2, 1, 2 y verso 5. Aquí otra vez, Dios está, pues, reclamando a Israel, cómo se alejó de él. Dice la palabra, Oseas 2, del 1 al 5, dice, Decir a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama, contender con vuestra madre, hablando Israel, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y verso 5 dice, Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, Iré tras mis amantes que me daban mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida, etc. Ok. Si nos vamos a Jeremías, 3, del 1 al 3, hablando de lo mismo Jeremías. Dice la palabra, Jeremías 3, el 1 al 3, dice, Dicen, si alguno dejare a su mujer yéndose esta de él se juntase a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amansillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, más vuelve a mí, dice Jehová, hablando de Israel. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentarás para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esa causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Amén. Gracias, Señor. Y miren, vamos a Deuteronomio 32, 21. Aquí dice la palabra en estas son citas que dio el pastor, solo las estamos tocando rápidamente. De Deuteronomio 32, 21. Dice la palabra Ellos me movieron a celos hablando de Israel con el Señor con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira a una nación insensata, etc. Ahí es donde entramos nosotros. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Y vámonos a Éxodo 20, del 1 al 5. Son los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 5. Amén. Dice la palabra pues no, salió los todos, solo leer esta parte. Dice Éxodo 20, del 1 al 5. Dice la palabra Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dice ese primer mandamiento Yo soy Jehová tu Dios. El segundo mandamiento de verso 3 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. O sea, Dios fue claro y en otras palabras decía Yo soy el único Dios. No tengan dioses ajenos, no tengan imágenes. No hagan imágenes de nada ni de nadie. ¿Y qué fue lo que pasó con Israel? Ellos salieron de Egipto y se acuerdan de la historia en el desierto el famoso becerro de oro cuando le dijeron Moisés, ¿qué ha sido de Moisés? Haznos un dioses. Y Aarón hizo el becerro de oro y ellos empezaron a adorar al becerro y se acuerdan de la historia y así una y otra vez. O sea, Dios cuando mencionaba ustedes se han prostituido han fornicado quiere ser en lo espiritual o sea, Israel dejó a su Dios a su marido a su esposo que es Dios y se fueron tras otros amantes. ¿Sabe cómo Israel como en jueces bueno, casi en todos lados cómo dejó a Dios y cómo adoró a Dioses ajenos? Y bueno, en el libro de jueces a mí no se me asombra. Ellos pecaron, pecaban, Dios los ponía en aprietos, Dios trabajaba duramente con ellos. Finalmente se arrepentían, volvían a Dios, Dios los perdonaba y otra vez pecaban otra vez. Dios trataba duramente con ellos y otra vez volvían a Dios y Dios los perdonaba. Así se estaban hasta que Dios dijo ya no más. O sea, Dios realmente es grande su misericordia, es grande en verdad. O sea, Dios es misericordioso gracias a Jesús pero no, en nuestro caso no nos aprovechemos, no abusemos de la misericordia de Dios porque Dios me perdona, me puedo salir con la mía. O sea, tengamos cuidado. Cierto, Dios nos fulmina con un rayo de un solo. Amén. Todos fallamos, eso merecemos, pero realmente Dios nos perdona por su misericordia cuando le pedimos perdón, pero no, tampoco no abusemos de la misericordia de Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora vamos a ir a ver, a ver si da tiempo si no seguimos el miércoles entrante. Vamos a ver algunas esposas, algunas mujeres en el Antiguo Testamento que fueron figuras, que ya se casaron y cómo se prepararon para su matrimonio. Eso es un ejemplo para nosotros si queremos prepararnos para las bodas del Cordero. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es un ejemplo. ¿Se acuerdan? Dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o instruido para toda buena obra. O sea, podemos conocer la utilidad de las escrituras, nos da historias de saber qué hacer y qué no hacer y eso va a ser el caso de estas personas. Amén. Estas enseñanzas pues nos basamos en un libro que escribió la hermana Gis que se llama Modelos de la Esposa de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahí sacamos esta enseñanza. Amén. Gracias Jesús. Vamos a ver el caso de Eva o de Abán femenino. Ella es un ejemplo, fue un ejemplo de la preparación de la esposa hacia nueva unidad y armonía como ayuda idónea a su esposo. Amén. Vámonos a Génesis 1 del 26 al 27 es un ejemplo pues Eva es un ejemplo para nosotros y curiosamente Dios le llamó Eva después que pecó. Antes era Adán masculino o Adán femenino o sea llámale Adán dice antes de pecar o sea eran los dos. Amén. Vámonos a Génesis 1 del 26 al 27 dice la palabra entonces dijo Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza dice y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra dice y creó Dios al hombre pero creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó dice varón y hembra los creó ahí está la imagen de Dios curioso cuando dice en Génesis dice hagamos cuando dice Dios en esos momentos solamente estaba la creación cuando dice hagamos aquí en el sé si no hagamos ahí estaba Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo hagamos Amén gracias Señor creemos en Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Amén la palabra hombre en hebreo es Adam igual es en hebreo la palabra hombre Adam es ser significa ser rubicundo o rojo es un ser humano es bajo significa hombre de bajo rango o una persona o sea no es pues no hay tiempo de hacer ese estudio pero el hombre nosotros tiene tres sustancias nosotros el hombre fue hecho de tres sustancias está se acuerdan Dios tomó al hombre tomó el polvo de la tierra dice Dios lo moldeó y se sopló en el polvo aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ahí está cuerpo alma y espíritu Amén o sea el hombre tiene sustancia terrenal Dios el hombre fue hecho del polvo de la tierra se acuerdan el hombre antes del pecado pues no iba a morir el pecado fue el que trajo muerte al hombre se acuerdan Dios le dijo al hombre polvo eres al polvo volverás cuando morimos este cuerpo si no nos vamos por el rapto se muere pues se queda ahí se entierra y si pasa cierto tiempo pues se vuelve polvo dice la palabra del Señor esa es la palabra Adán polvo el hombre Amén y cuando dije Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza Amén gracias Jesús vamos a borrar esto Amén dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza Amén Amén déjenme ver ok si la palabra imagen es en otras palabras significa es una ilusión perdón es un como un espejismo es la palabra imagen significa un ídolo o una una imagen es una figura representativa la palabra imagen y la palabra semejanza significa dar forma a o sea una manera o una similitud o sea imagen es la parte interna y semejanza es la parte externa o sea en nuestro caso si yo tengo la imagen del Señor Jesús bueno todavía el Señor tiene que crecer en mí tiene que trabajar conmigo de lo que yo tengo internamente se va a reflejar pero reflejar externamente como el carácter del Señor con su naturaleza o sea imagen Dios nos hizo a imagen y a semejanza o sea imagen es de nuevo Jesús en mí gracias a Jesús y semejanza es como yo doy a conocer al Señor no está hablando nada de poder sino que cuánto de carácter de Cristo ha hecho en mí los frutos del Espíritu Amén pues para explicar un poco de imagen y semejanza Amén gracias Jesús Génesis 1.27 cuando dice Dios los creó varón y hembra los creó a imagen y semejanza varón y hembra Amén gracias Jesús el varón significa la palabra varón es en breo sacar significa es un hombre es un hijo varón la palabra varón sacar significa marcar o recordar también los que han estudiado los que estuvieron con el pastor cuando Dios estudió hace tiempo desde las 16 mentes el hombre sacar es una de las mentes de la mente que marca la marcadora Amén y la palabra hembra mujer hembra significa pues una mujer significa femenino significa nombrar pues atravesar o penetrar Amén todos estamos viendo el ejemplo de la mujer para nosotros Amén vámonos a Génesis 2 del 18 al 25 Amén aquí dice la palabra en Génesis 2 18 dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes este es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre le hizo la mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne este será llamada varona porque el varón fue tomada por lo tanto dejará el hombre a su patria a su madre y se uniera a su mujer y serán una sola carne dice estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban tanta verdad que hay ahí pero no hay tiempo de ver todo pero es tremendo lo que hay las joyas ahí de que hay en esos versos amén gracias Jesús ok aquí está aquí está una cruz estaba que estaba este era el hombre Adán y aquí dentro estaba la mujer adentro del hombre amén estaba la mujer llamó Adán femenino amén o sea la mujer estaba dentro del hombre dice el primero Dios dijo haré ayudonia para el hombre entonces fue anotado todos los animales y miren que se ayudó al hombre llamó al animal según su especie según su género según su naturaleza Adán le puso nombre a todos los animales y después cuando estaba haciendo eso dice Dios todavía no fue hallado ayuda y no tenía para él entonces fue cuando Dios dice hizo caer un sueño profundo sobre Adán mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar amén gracias Jesús pues la palabra costilla significa es una costilla como una una curva la costilla algo curviado dice el lado un lado de una persona también costilla significa madera para un piso o techo o un tablón o una esquina amén cuando dice este es o sea cuando la mujer tomó pero cuando Dios hizo caer en Adán un sueño profundo dice tomó de las costillas de Adán y ahí sacó la mujer o sea yo antes creía no sé si como ustedes que Dios había sacado a la mujer de una costilla literal de Adán del hueso de esa costilla la que rodea el corazón pero otra vez viendo en hebreo y pues gracias al pastor Carlos a hermana Higgs el Señor le reveló eso realmente Dios cuando tomó la costilla del hombre tomó de la mujer de la costilla del hombre para ser la mujer si nos vamos a palabra hombre varón es el hombre ish es el hombre espiritual o sea Dios no tomó del hombre natural el cuerpo del hombre para sacar a la mujer fue de la costilla del hombre espiritual ish amén es ish es un hombre de fuego en otras palabras o sea la mujer fue tomada de la costilla de esa costilla espiritual del hombre y ya fue presentada al hombre la mujer estaba dentro del hombre y después fue dada a conocer amén y la palabra ayuda hedonia es en otras palabras significativa una ayuda rodear proteger o un socorro ese es el ministerio de las mujeres proteger al hombre todo eso se perdió con el pecado por eso se acuerdan en lo natural las costillas en lo natural protegen al corazón a los pulmones en lo espiritual por eso Dios sacó al hombre de la costilla perdón a la mujer de la costilla del hombre pero costilla espiritual uno se va al lenguaje hebreo y la mujer fue sacada a costilla del hombre y entonces la mujer ayuda hedonia significa proteger por eso el ministerio de la mujer es proteger al hombre guardarlo protegerlo por eso amén gracias Jesús por eso las mujeres mi esposa es la primera que son nuestros guardaespaldas uno como hombre anda descuidado en cambio las mujeres tienen como un sexto sentido que miran algo que uno como hombre no lo mira ¿por qué? porque Dios las hizo así amén por supuesto en el pecado los dos se pecaron cayeron y todo y Jesús quiere restaurar eso amén pero de nuevo se acuerdan regresando a que vimos que no todos los cristianos son la esposa de Jesucristo se acuerdan Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo si vemos ajustamos todo esto Dios nos sacó del cuerpo del hombre todo el cuerpo del hombre para hacer la mujer en Adán Dios solamente sacó una parte del cuerpo del hombre que es la costilla para hacer a la mujer Dios va a sacar de toda la iglesia una parte de su esa costilla espiritual para hacerla para sacar la esposa del Señor Jesús amén aleluya gracias Señor todo esto es una figura de tremendas figuras amén o sea regresando digamos la mujer aquí en este caso si miran el diadrama ella había vivido o sea ella no no fue traída de la nada la mujer ya existía dentro del hombre pero no había sido manifestada todavía cuando Dios dice puso al hombre un sueño profundo Adán y sacó de la costilla del hombre y sacó a la mujer y se la presentó ahí fue cuando fue dada a conocer la mujer amén gracias Jesús o sea la mujer había estado en una completa unión con el hombre cuando estaba en su interior gracias Jesús o sea la mujer para hacer la ayuda adónea del hombre tenía que estar dispuesta a que su unión pues se rompiera al fin de que poder convertirse en forma separada y visible o sea la mujer estaba como cómoda adentro del hombre esa unión tenía que romperse no es que se estaba en desunión la mujer estaba unión unía al hombre interiormente en su interior y cuando Dios sacó a la mujer y la dio a luz hubo separación de esa unión y se unieron de una nueva manera entonces ahí les dije Dios entonces cuando ya estaba el hombre y la mujer los dos ahí físicamente la mujer entonces les dijo Dios entonces gobernar la tierra es o juzgarla etcétera etcétera amén gracias Señor o sea esta unión visible había una nueva unión con Adán o sea gracias Jesús entonces Dios les entregó su dominio y poder sobre toda la tierra al hombre y a la mujer amén o sea la mujer de nuevo ayude ella tenía que guardar al esposo tenía que proteger al esposo y la mujer estaba al lado del hombre rodeándola amén se fue gracias Jesús aleluya gracias Jesús o sea o sea la mujer primero para que los dos pudieran gobernar este mundo pues antes del pecado cuando pues cuando fue el pecado ya no ya no pasó eso pero la mujer estaba adentro del hombre ahí no podían gobernar todavía toda la creación antes del pecado entonces Dios tenía que sacar a la mujer romper esa unión que tenía interior con el hombre pues adentro no es que haya sido nada malo eso Dios quería manifestar a la mujer y unirla de nuevo con el hombre o sea romper esta unión que estaba como de comodidad sacarla del hombre y traerla junto al hombre y unirlos de una nueva manera de una manera diferente y así podían los dos reinar y sojuzgar este mundo amén gracias Jesús o sea la mujer tenía que estar dispuesta a salir de esta unión que tenía con el hombre gracias Jesús y para gobernarse amén gracias Jesús vale gracias vamos a borrar esto amén todos estamos sí todos hay tiempo unos nos quedan unos minutos o sea realmente el vamos a ver aquí está una balanza amén aquí estaba el esposo y la esposa o sea está el esposo es el lado exaltado 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 y la esposa es el lado humilde amén gracias Jesús o sea el esposo era la autoridad de Dios esto todo eso es antes el pecado y la mujer tenía que depender de Dios o sea amén gracias Jesús vamos a ver ok entonces que pasa su cumplimiento con nosotros el día de hoy nosotros si aspiramos a ser la esposa del señor Jesús o sea ahorita en lo espiritual verá las bodas del cordero no han sido llevadas a cabo todavía las bodas o sea por llamarlo así en un sentido la esposa del señor somos su prometida si queremos ser la esposa del Jesús todavía no hemos sido manifestados o sea las bodas del cordero que leímos en Apocalipsis no se han llevado a cabo todavía esperamos muy pronto que se lleven a cabo esperamos estar en esas bodas o sea ahorita como la mujer estaba escondida dentro del hombre antes de ser manifestada igual la esposa del señor Jesús ahorita está como escondida no es que esté escondida de este mundo pero ahorita la esposa no ha sido manifestada todavía gracias Jesús está como dentro del señor Jesús entonces me hago entender amén entonces después cuando van a hacer las bodas del cordero ahí se va a manifestar la esposa y cuando venga Jesús a reinar en este mundo cuando venga va a venir con su esposa ya manifestada amén gracias Jesús ahorita el señor no está pidiendo que la esposa gobierne este mundo no es el tiempo todavía no es la época este es un tiempo de preparación como la mujer estaba dentro de Adán estaba siendo nutrida estaba preparada y todo Dios la sacó a luz cuando sea el momento de las bodas del cordero Dios va a sacar a luz a la esposa del señor gracias Jesús van a hacer las bodas del cordero y va a venir el señor en caballos y la esposa van a venir en caballos con lino fino y van a venir a reinar en este mundo van a venir cuando sea al final de la tribulación a limpiar este mundo gracias Jesús y van a venir a reinar y gobernar amén gracias Jesús o sea no sé me van a entender de que el hombre Dios le dijo que no gobernara la tierra no reinara y gobernara hasta que no sea manifestada su esposa eso nunca pasó porque el hombre pecó ya no reinaron como Dios quería que reinara pero Dios va a restaurar todo como originalmente quería que fuere este mundo cuando dice el pastor va a ser restaurado el milenio la edad perfecta gracias a Jesús el milenio va pues la tierra va a ser como solía ser al principio y la esposa va a estar aquí con el señor Jesús reinando gobernando y por toda la eternidad amén o sea la esposa va a ser visible va a estar visible gobernando con su amado esposo que es el señor Jesús y ahorita nosotros por decirlo así estamos como ocultos no sé me voy a entender eso es una figura de Adán hombre y la mujer como una figura para la esposa amén gracias a eso o sea nosotros estamos como ocultos estamos nutriéndonos el señor Jesús y ya cuando sea digamos a ser la esposa el señor nos va a manifestar en su tiempo no en este mundo ahorita sino que tiene que limpiar este mundo prácticamente viene la tribulación cuando el mundo sea juzgado y al final viene Jesús en Apocalipsis 19 con su ejército de Nino Fino con su esposa a venir a limpiar este mundo y a gobernar en este mundo amén gracias Jesús o sea Jesús murió para restituir a la humanidad la imagen y semejanza de Dios o sea Dios como dice todo va a restituir todo lo que el hombre perdió a través del pecado amén y ustedes podemos ser parte de eso amén gracias Jesús aleluya si ahorita lasimosamente en el pecado queremos tener autoridad pero una autoridad no bajo el gobierno de Dios no bajo su soberanía pero una autoridad con pecado miren que la autoridad el gobierno con el pecado como los problemas que nos lleva las naciones todo amén pero para tener la verdadera autoridad del señor ya en este mundo ya restaurado la esposa ahorita está oculta como estuvo la mujer y después cuando la mujer en el huerto fue manifestada y Dios dijo entonces ya pueden gobernar la tierra o juzgarla pero eso no pasó sabemos gracias Jesús igual la esposa de Jesús en su tiempo va a ser manifestada amén el señor la va a manifestar para que gobierne este mundo con la ayuda del señor amén gracias Jesús aleluya te alabamos señor aleluya gracias señor creo que hay tiempo de ver ya vimos a la mujer Eva llamémosla así la mujer femenina un ejemplo amén de como gracias Jesús amén dice es un ejemplo de la preparación de la esposa hacia nueva unidad y armonía como ayuda idónea de su esposo o sea ahorita Dios nos está preparando amén a la esposa para que venga a reinar con el señor allá más adelante amén gracias Jesús ahora hay cuatro mujeres hoy no hay tiempo de ver todas en el antiguo testamento que hicieron pues tuvieron que pagar un precio y ellas tomaron esa decisión para casarse con sus esposos es una figura como nosotros si queremos casarnos con el señor Jesús tenemos que pues hacer esto que hicieron estas mujeres vámonos a Rebeca gracias Jesús pues Rebeca es un ejemplo de la esposa que escogió separarse de todos sus lazos familiares o sea Rebeca escogió separarse de toda su familia con tal de casarse con Isaac vamos a ver amén gracias Jesús vámonos a Génesis 24 amén creo que solo hay tiempo de ver esto pues son ejemplos de mujeres esposas en el antiguo testamento son ejemplos para nosotros amén ahí pueden leer toda la historia en Génesis 24 como pues Isaac era el único hijo pues donde estaban las promesas de Abraham Isaac tuvo más hijos pero Isaac era la promesa era la primogenitura Isaac no tenía esposa entonces Abraham le pues está buscando esposa para Isaac gracias Jesús vámonos a Génesis 34 déjenme ver 24 perdón si Génesis 24 58 o sea para hacerle la historia se acuerdan que estuvo Isaac fue a trabajar con su era tío Labán a una tierra fuera de de Abraham pues no estaba en una tierra extranjera y pues estaba el mayordomo que era Eliezer creo que se llamaba así era Eliezer el mayordomo Eliezer y se acuerdan la historia Eliezer dijo señor espero que prosperes mi vida pues me ayudes a llevar una esposa para Isaac y se acuerdan la historia dijo señor de la mujer que aquel cántaro pues que vacíe todos los cántaros etcétera que llene todos los cántaros esa va a ser la amada y llevó Rebeca gracias Jesús hizo justamente lo que Eliezer le dijo le pidió al señor como una señal ella lo hizo fue una mujer virtuosa y vamos a Génesis 24 58 amén empecemos vamos a Génesis 24 57 dice la palabra ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntémosle y llamaron a Rebeca y le dijeron irás tú con este varón ella respondió sí iré entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres dice y bendijeron a Rebeca y le dijeron hermana nuestra se madre de míares de míares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos entonces levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre el diécer y el criado tomó a Rebeca y se fue y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev dice había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado quien es este varón que viene por el campo hacia nosotros y el criado había respondido este es mi señor ella de entonces tomó el velo y se cubrió entonces el criado contó a Isaac todo lo que habían hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre amén gracias Jesús o sea si ven la historia Rebeca estaba en una tierra estaba pues viviendo con su familia definitivamente entonces cuando Rebeca estaba el señor detrás de todo eso definitivamente pero Rebeca tuvo que escoger salirse de su parentela irse de su país de su tierra de su parentela para ir a ir a casarse con un hombre que ella no conocía pero sabía la confianza del señor Rebeca en este punto Rebeca era media pariente por si acuerdan el tío Labán era medio pariente de Abraham gracias Jesús o sea Rebeca escogió salir de nuevo separarse Rebeca escogió separarse todos sus lazos familiares salirse de ahí para casarse con Isaac amén gracias Jesús entonces de nuevo como nos ayuda a nosotros si queremos ser la esposa del señor si queremos caminar más allá con el señor tarde o temprano tenemos que escoger voluntariamente esta separación de familia parientes amigos y país no quiere decir que yo me vaya a otro lado olvide a mi familia sencillamente esa separación es que el señor ocupe el número el puesto número en mi corazón por encima de mi familia parientes amigos país etcétera amén esa es la separación que Dios quiere que haga amén gracias quiero ser la esposa del señor está claro no es que yo tenga literalmente que irme hay casos que sí otros casos que no pues ame a mi familia definitivamente pero que mi corazón lo ocupe el número uno que sea el señor que ocupe el pues ese el número uno de mi corazón y no sea pues otras cosas mi familia otros seres queridos améntrate a Jesús también Rebeca eligió separarse hice de su país de su casa de su parentela para ir a otro lugar donde se casó con Isaac de nuevo nosotros tenemos que elegir separarnos de nuestro medio ambiente ya sea relaciones temporales y mundanas para conocerle al señor como nuestro esposo y celestial o sea separarnos de cosas que no darán al señor y eso no podemos hacerlo con nuestras fuerzas el señor pone su dedo en cosas que tenemos que separarnos eso yo ni sé que tengo que separarme unas cosas tan obvias cuando yo empiezo con el señor pero otras cosas otros asuntos el señor poco a poco pone su dedo en eso y cosas que antes me agradaban hacerlas o gente que hoy tenía relación el señor va poniendo su dedo en ello y el señor dice hijo mío no pongas esa relación por encima de mi relación conmigo tiene que separarte de esa relación de nuevo no es que yo me olvide y odie a las personas sencillamente ya mis prioridades van cambiando conforme voy caminando con el señor conforme dejo que el señor vaya trabajando en mi vida conforme dejo que el señor pero conforme que yo voy entregándome cada vez más y más al señor poco a poco el señor va cambiando mis prioridades o sea que a veces es difícil escoger algo que yo tenía tan arregado tan arregado mi corazón quizás va a ser difícil escoger en contra de ello pero el señor me ayuda a escoger escoger por él y si escojo por el señor voy a tener más de él amén aquí no estamos hablando de ser salvos eso ya cuando ya soy salvo entonces empieza un proceso si yo quiero seguir adelante con el señor amén gracias a Jesús y eso el señor sabe es un trato con cada uno de nosotros el señor sabe que que me afecta que tengo que separarme porque me puede afectar mi relación con el señor conocerlo de una manera más profunda amén y de nuevo no estamos solos en este camino el señor me ayuda amén gracias a Jesús amén pues creo que dejémoslo ahí porque tenemos otros casos está el caso de Esther de Ruth Ruth es alguien también que salió de su tierra de su parentela Ruth gracias a Jesús está el caso de Tamar también pero vamos a verlo Dios mediante el otro pues el otro miércoles si se nos lo permite amén gracias a Jesús entonces ahí terminamos amén entonces quisiera que nos pusiéramos de pie y en lo que estamos orando para darle gracias al señor pues quisiera que oráramos también por el pastor Carlos gracias al señor va bien en su recuperación pero siempre mantengamos nuestras oraciones y vamos a orar por él aleluya entonces oremos al demón plazo del señor aleluya gracias Jesús aleluya amado padre en el nombre de Jesús gracias te damos señor por la palabra que tú nos diste señor señor muéstranos a cada uno de nosotros de las separaciones que tenemos que hacer todavía no sabemos señor si son relaciones con alguien señor aficiones o algo señor en el nombre de Jesús o cosas señor que nos estén afectando nuestra relación contigo nuestro caminar contigo y que nos estén afectando el conocerte de una manera más profunda señor tú sabes padre celestial pon el dedo en esas áreas de nuestra vida padre celestial ayúdanos señor nosotros solos no podemos pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece guíame señor sabemos que tú estás caminando con nosotros señor aleluya tú nos fortaleces señor aleluya tú nos ayudas señor a seguir adelante hacia arriba contigo gracias padre celestial ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos padre celestial gracias jesús gracias padre y señor te pedimos por el pastor carlos señor te amo gracias jesús porque todo salió bien en su intervención te pedimos jesús por su pronta recuperación pastor carlos tócalo señor las áreas débiles se enfermas en su cuerpo para el celestial en el nombre de jesús pon tu mano sanadora en su cuerpo ayúdalo jesús en su recuperación te logramos delante tu presencia para el celestial también dale paz a la pastora sucia señor en el nombre de jesús gracias jesús a ti sea toda la gloria toda la honra todo el honor todo el poder santificado sea tu nombre aleluya gracias jesús te alabamos te alabamos te alabamos te alabamos gracias que todo los bendiga amén gracias jesús y adelante en el nombre de jesús amén bendiciones a todos